Sí, profe, yo tengo una duda de una cosa que no me doy clara el martes pasado. Muy bien. ¿De qué parte será? De la B. Es que, digamos, no me quedó claro. La B de la práctica de integrales impropias. De la primera parte. ¿Yo le había respondido algo en el foro o en algún lado o solo por aquí? No, no. Todavía no. ¿Pero está en el foro? No. Ah, ok. Entonces vamos a revisar práctica de integrales impropias, cálculo de integrales impropias o convergencia. No, cálculo de integrales impropias, creo. Cálculo de integrales impropias, la práctica, ¿qué es esta? No, la otra. A ver. ¿Qué es la solución? ¿Qué es esta? En esta. Sí, esa. ¿Cuál pregunta? La B. La B. Ajá. Porque, digamos, mi pregunta es, para las integrales de segunda especie, el límite, uno de los dos límites, tiene que ser infinito. Tiene que irse al infinito. O sea, que hay una asíntota. Ajá. Pero en este caso, no se forma una asíntota. Sí, claro. Evalúe en X igual, si hacemos, bueno, omitimos esta parte, piensa que este es el límite. Cuando X tiende a 1 por la derecha. ¿Verdad? Como es por la derecha, es un poco mayor que 1, entonces quedaría 0 por la derecha. Queda constante entre 0 y listo. Si hubiera un X menos 1 aquí, tal vez sí hubiera algo, digamos, como que uno sí puede cancelar, si le queda la forma 0 sobre 0, o algo por el estilo. Pero no es el caso. Ok, sí. Es que, digamos, lo estaba viendo en GeoGebra, digamos, para visualizarlo de forma gráfica, pero ahí no se forma asíntota. O sea, ahí sí se ve constante sobre 0, es infinito, pero cuando uno lo grafica en GeoGebra, no se ve una asíntota. ¿Y será que lo graficó bien? Yo creo que sí. No sé si usted puede compartir pantalla. Sí. No, ahorita no lo tengo abierto, pero graficarlo no es tan lento. Entonces, si quiere la grafico. Ok, sí, sí, está bien. O si puede hacer la grafica y me manda una foto al celular, pero técnicamente esa cosa sí tiene asíntota. No sé si tal vez puso sin querer un más 1 y eso le dio problemas ahí en el GeoGebra. Pero también la puedo graficar por acá, creo. Ok. Vamos a buscar Wolfram Alpha. Entonces, entre X igual que es X sobre URT cúbica de X al 2 más 1, ¿verdad? Menos 1. Creo que eso está bien. Vamos a ver. Muy bien. Sí, sí tiene asíntota. Entonces, sí, probablemente algo tuve que meter mal, sí. Sí, probablemente puso un más, me parece. Vamos a ver. Si le ponemos un más, puede que salga la suya. Sin querer le puso un más, puede ser. Y con más de y la cosa es así. No sé si era esa. No, entonces, quién sabe qué cabellada hice. Ok, ok. No hay problema, no hay problema. Pero vea que con menos 1, aquí tenemos la función, que sí es esta y sí tiene... Sí, sí, se veía así, está bien clara, sí. Ok, gracias, profe. Ok, con gusto, con gusto. ¿Más preguntas? Sí. Sí, yo también tengo una duda en esa misma práctica, en la n. La n es esta que está por acá. Ajá. Perdón, la n es esta. Ajá. Ya cuando hago la integral y todo, y cuando me toca evaluar el límite, correcto, no sé cómo evaluarlo. O sea, no me acuerdo. Entonces... ¿Y qué fue lo que le quedó? ¿Qué función? Bueno, no sé si está bien, pero me quedó... este... Euler a la 1 entre X. Voy a hacerla aquí a mano súper rápido, esa la puedo hacer bastante rápido. De menos 1 hasta 0, E a la 1 entre X. ¿De cuál están hablando? De la n. Creo que esa alguien la había mandado al grupo, pero igual puedo hacerla por acá. Técnicamente uno hacía una sustitución, ¿verdad? Supongo que es una sustitución de 1 entre X. ¿Quién está hablando? Sí, ¿verdad? Entonces de U es igual a menos 1 entre X a la 2. Ok. Entonces la integral impropia que era de menos 1 a 0 quedaría desde menos 1 hasta más infinito de E a la U y... por menos U. Quedaría por partes, ¿verdad? Eh, sí. Ok. Entonces, eh... después de hacerla por partes, eh... quedaría como... vamos a ver, menos U... E a la U U es igual a la U. Ok. Entonces quedaría menos U por E a la U menos la integral de E a la U. Quedaría al final... Ustedes... supongo que se devolvió a la variable original. Sí. Ok. Entonces quedaría E a la menos 1 entre X sobre X. ¿Verdad? Esa es la primera parte. Eso habría que evaluarlo desde 0 hasta menos 1. ¿Eso fue lo que le quedó? Eh... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Quedaría menos E a la menos 1 entre X sobre X A mí me quedó pero elevado o sea, elevado a la 1 entre X pero no negativo. Perdón, más, más, más. Sí, sí, más. Sería E a la 1 entre X sobre X menos E a la 1 entre X. Ajá. Eso lo tiene que evaluar, tiene que calcular el límite cuando X tiende a 0 por la eh... izquierda. Sí. ¿Verdad? Bueno, y también hay que evaluar, queda una constante ahí cuando uno evalúa un menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ok. Entonces, en menos 1 quedan... Muy bien. Y el límite, el primer límite quedaría infinito sobre... Perdón, 0 sobre 0. Sí. Es 1 constante entre 0 por la izquierda que daría menos infinito y a la menos infinito va a 0 sobre 0 por la izquierda. 0 sobre 0 y el otro límite daría 0. Entonces, el problema que tiene es en ese que puede aplicar L'Hôpital. Aplico L'Hôpital. Ahí fue donde digamos sí tenía que aplicar L'Hôpital pero lo dejé hasta ahí. Es que como no supe qué hacer pero lo dejé hasta ahí. O sea, hasta ahí lo dejé y ahí no avancé. Ah, ok. No apliqué L'Hôpital. Vamos a ver, queda el mismo límite. Déjame pensar. Entonces, derivamos queda ella misma por menos 1 entre x cuadrado. Y más bien empeora la cosa en vez de mejorar. Vamos a pensar cómo cálculo ese límite de R'Opital. Sí, a uno le queda 0 sobre 0 y no puede aplicar L'Hôpital una vez, pero raro es y me había preguntado esa preguntilla hace ratillo. Y la cosa es que si uno aplica a L'Hôpital la cosa empeora un poco. Alguien ya había hecho esto. Vamos a ver. Sí, el problema de aplicar L'Hôpital es que el problema más bien crece en vez de al final me queda la 1 entre x sobre x al cuadrado. Entonces, si vuelvo a aplicar a L'Hôpital la cosa va a seguir creciendo. Entonces, puede que sea algo como el teorema del sándwich o algo por el estilo. No sé si alguien hizo alguna alguna de esas. Yo no lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho directo sin hacer sin devolverme a la variable original y creo que puede quedar un poco más sencillo. Me queda como E a la U entre U y puede que me dé divergente. Vamos a ver. Puede hacer un cambio de variable. ¿Ok? Entonces, si hace un cambio de variable quedaría puede tomar para hacer ese límite el límite era E a la 1 entre x sobre x ¿verdad? cuando x tiende a 0 por la derecha pero perdón a 0 por la izquierda. Entonces, nos queda 0 sobre 0. Podría ser un cambio de variable tomar U igual 1 entre x si U es 1 entre x entonces ahora este límite no tiende a 0 por la izquierda sino que tiende a menos infinito. Entonces, me queda U porque 1 entre x es U y E a la U entonces le quedaría menos infinito por 0 y tenemos el mismo problema vamos a ver puedo bajar esto queda menos infinito entre infinito ok queda esa que está por ahí vamos a ver si evalúo ahí aquí me queda menos infinito por 0 entonces podría bajarlo x tiende a menos infinito aquí me queda U dividido entre E a la menos U entonces la parte de arriba me da menos infinito ahora la parte de abajo quedaría menos más entonces me quedaría menos infinito sobre más infinito y puedo aplicar L'Hôpital L'Hôpital debería poner como una pizera en blanco pero bueno ok entonces con L'Hôpital me queda ese límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre E a la menos U con un menos por aquí verdad cuando x tiende a menos infinito y ese ya me da constante como aquí es menos infinito queda constante sobre infinito que es 0 ok entonces se sale con un cambio de variable si no me equivoco pero pues espere no lo aburre un toque para copiarlo no lo voy a borrar vamos a ver déjame nada más espere si lo puedo poner ahí si no me equivoco puede revisarlo y si cometí algún error así por hacerlo como rápido aquí en vivo y a todo color si usted ve que queda algo como medio extraño entonces me lo mando al foro y ahí yo lo hago en látex para que quede más bonito es que si me pongo a hacerlo en látex ahorita duro toda la vida pero de esa forma sale ese límite que está por ahí es que con la otra uno tiene un problema y es que si usted aplica al hospital desde aquí la cosa se repite y se repite y se repite y se repite entonces es un problema sí profe ya lo terminé de copiar gracias perfecto con gusto más preguntas compañeros también si habían hecho alguna pregunta en el foro y quieren verla como para tener una o por si no entendieron alguna parte etcétera me dicen este ejercicio que había prometido que la vez pasada que iba a estar en el foro ahí está por ahí ya por dicha me permite bueno supuestamente ustedes me dicen si es cierto o no ya todos se pueden meter a la misma se pueden meter a las preguntas de todos de todos los grupos es cierto si me dice Sian que he hecho perfecto eso está genial ok Natalie me dijo que puso una en el foro si está bien ya la vamos a ver ok muy bien entonces vamos a ver cuál me preguntó Natalie esta que está aquí Natalie ejemplo 2 si quiere puede abrir el audio no tengo ningún problema si pero es esa es esa muy bien vamos a ver cuál es su pregunta para no tener que leer es que este lo que pide es la convergencia de los integrales entonces yo lo hice con la de P integral y en las respuestas dice que que no es una P integral porque el grado del polinomio es 4 y debería ser 1 pero si yo saco la raíz si me queda de grado 1 pero no puede sacar la raíz ahí porque vea que están divididos por hay una resta de por medio y acuérdense que A cuadrado menos B cuadrado no es lo mismo que A menos B al cuadrado esta es una fórmula notable que tiene otro término este es el producto de A por B por A menos B esta es A cuadrado menos 2AB más B cuadrado ¿se acuerda? Sí Ok entonces por eso no la puede sacar de la raíz lo que sí puede hacer es más bien factorizar esta parte entonces le queda vamos a ver le queda la integral yo se la respondo ahora bien bonita ahí en el foro está bien pero para que sepa más o menos cómo vamos a ir haciendo ok usted la tiene aquí y la factoriza entonces la parte de abajo como es una diferencia de cuadrados queda X al cuadrado menos 4 por X al cuadrado más 4 ¿verdad? debería comprarme con un lapicito o algo para poder escribir mejor en la pisa en esta cosa ¿verdad? esta cosa usted la factoriza todo está en raíz ¿verdad? raíz cuarta luego usted factoriza S y le queda X menos 2 por X más 2 por todo lo demás X más 2 por todo lo demás ok entonces lo que le recomiendo como el problema está en en raíz cuarta 1 entre eso todo es integral el problema de esa integral está en esta parte de acá ok en 1 sobre raíz cuarta de X menos 2 porque eso es lo que hace 0 el denominador entonces podría utilizar el criterio del límite comparación al límite con esta función tome G de X como raíz cuarta de X menos 2 que esta sí va a ser cuando usted pone la integral es una P integral convergente porque es de segunda especie y cuando haga el teorema del límite va a ver que le da un valor mayor que 0 se parece mucho si quiere ver un ejemplo pero vamos a ver si lo veo por acá se parece mucho se parece mucho a este que está por acá ok entonces esta es de tercera especie pero la parten en 2 ok la parten en 2 ok una de segunda especie y otra de primera entonces para esta ellos hacen una comparación directa ok pero en el caso en el siguiente caso hacen una comparación al límite usted puede hacer una comparación al límite de esa cosa dividido en 3 ok entonces esta comparación directa también podría ser una una comparación al límite y queda mucho más fácil en mi opinión porque para mí es mucho más fácil siempre calcular límites que hacer desigualdades que no sé muy bien cómo hacerlas a veces porque tiene sus trucos ok pero si hacemos ese límite vea que que son un montón de cosas aquí vamos a ver me quedaría me quedaría la parte de arriba me queda x menos 2 en raíz si hacemos el criterio de límite con la función que le dije sobre raíz cuarta de x menos 2 raíz cuarta de x más 2 y raíz cuarta y raíz cuarta de x al cuadrado más 4 ok y ese sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda por la derecha estamos de acuerdo ¿quién me preguntó? Natalie si profe ok hasta aquí estamos bien Natalie si ok entonces vea que usted puede cancelar estos dos y ya puede evaluar el límite ya no le queda 0 sobre 0 ni ninguna otra forma indeterminada cuando usted evalúa le queda arriba de 1 2 más 2 es 4 entonces queda raíz cuarta de 4 y aquí le queda 2 por 2 es 4 8 raíz cuarta de 8 este valor es mayor que 0 y el criterio nos vamos al criterio en un resumen el criterio del límite dice que si el valor es distinto de 0 tienen la misma naturaleza eso quiere decir que eso quiere decir que como el límite medio diferente de 0 esta integral impropia tiene el mismo comportamiento que la integral impropia de 2 a 6 de 1 sobre raíz cuarta de x menos 2 y esta es una p integral convergente porque p es un cuarto y es de segunda especie no sé si eso le ayuda si profe muchas gracias con mucho gusto alguna otra preguntilla por ahí igual en el foro se la voy a hacer bueno voy a hacer todo esto pero en átice para que se vea bien bonito ¿está bien? dígame pero es más teórica digamos si por ejemplo un examen o un quiz nos ponen una integral y nosotros y nosotros pensamos que es de segunda especie pero en realidad es una integral propia eso puede pasar sí, sí puede pasar o sea como que sea como ese tipo de trampas en donde en la integral propia sí se podría sería una discontinuidad evitable y en la en la segunda especie no entonces digamos que habría que evaluar el límite creo que más que en el examen estoy puede que sea más bien en el quiz porque en el quiz puede que pregunten cosas un poco más teóricas por ejemplo no sé cómo vendrán los quizzes ok nada más para que sepan pero pero por ejemplo puede que Jennifer haya puesto preguntas teóricas cuando digo teóricas es que como para ver que de verdad ustedes han hecho la lectura semanal entonces si ustedes se van ahí a mil dos y se van a la clase la clase en este caso sería semana dos entonces probablemente ella lo que quiere con los quizzes es verificar que ustedes han leído la materia entonces les puede poner un integral por ejemplo exponencial y decirles bueno es convergente o no es convergente así directamente puede ser como de una forma rápida usted hace un cálculo como lo que ella hizo por aquí y listo yo le recomiendo bastante encarecidamente que lean esta materia semanal que en realidad es un resumen de las notas de Walker si alguien ha estado leyendo un poco las notas de Walker y la semana Jennifer hace un resumen de las notas de Walker bastante bastante bueno y no solo eso sino que le pone dibujitos y comentarios muy buenos que les puede ayudar mucho en todo ese tipo de cosas entonces aprovechen todo ese trabajo que ha hecho Jennifer aquí para que para que les ayuden cuando vean integral de segunda especie por ahí ah bueno eso estaba en el otro en el otro material pero eso sí podría venir en el quiz especialmente como les digo en el examen dudo que venga algo como una cosa que no sea que no sea exactamente de segunda especie pero para que lo tengan por ahí está bien por ahí viene en la matriz había un ejemplo aquí en en el foro perdón ya le atiendo don Diego está bien había una duda aquí en el foro por ejemplo era esta si quieren ver un ejemplo de de una que no es de que parece esta parece ser de tercera especie parece que tiene problemas en cero pero por ejemplo yo aquí hice el cálculo ok y me di cuenta que no no tiene problemas porque no da infinito esta no es asíntota ok entonces esta es solo de primera especie y empiezo a trabajarla como de primera especie esa se utiliza se hace el criterio de Bicillet ahí está resuelta toda esa integral por si acaso para que lo explique muy bien don Diego dígame es que en mediación hay una parte que dice tareas pero las del grupo 11 o sea dice grupo 9 y grupo 11 pero dice no disponible a menos que se pertenezca al grupo 9 entonces no he podido revisar seis tareas así porque yo no he puesto ninguna y las tareas técnicamente las pongo yo no las pone ni la cátedra ni nada por el estilo entonces si hay alguna tarea yo se lo hago saber y de fijo también le mando el enunciado por whatsapp por cualquier cosa lo que probablemente si voy a hacer es que les voy a mandar una tarea antes del primer parcial sobre toda la materia que entra en el examen para hacer una verificación ahí de que más o menos se estén trabajando y esas tareas las revisa un asistente para que sepa entonces ahí el asistente me va a estar ayudando para todo eso ok vamos a ver hay algunas preguntas aquí en el chat me dice Ciani profe yo tenía una duda sobre la lectura semanal ¿qué será mi estimada Ciani? este digamos en la semanal 1 en el ejemplo número 1 yo estaba leyendo digamos la solución que dio la profesora este que está aquí sí eso mismo más abajito cuando ya después de que integra por partes ahí cuando hace la sustitución digamos no entiendo por qué sacó un 4 y a dónde se fue la raíz ¿por qué sacó este 4 y qué pasó con la raíz? ah yo creo que se lo preguntaron en algún lugar alguien está viendo esto ok vamos a ver yo lo mandé al chat pero solo pregunté por la sustitución de u y v ok vamos a ver están así o sea el problema es esta sustitución que se hace por acá ¿verdad? asumo sí ok entonces vamos a ver si llegue arriba no ok técnicamente entonces dijeron u es igual a raíz de x ¿verdad? estamos de acuerdo entonces du es igual a 1 sobre 2 raíz de x cx ¿estamos bien? sí ok muy bien entonces 2 1 entre 2 raíz de x no está dentro de la integral ¿estamos de acuerdo? esto lo pasaría esto lo podemos pasar aquí a multiplicar ¿estamos de acuerdo también? sí ok entonces me quedaría creo que ya me entendí vamos a ver ok esto la u es igual a esta muy bien bien pasamos esto a multiplicar entonces me queda 2 raíz de x du es igual a dx ¿verdad? hasta ahí estamos bien también o sea pasé esto a multiplicar pero 2 raíz de x aquí hay un du entonces debería pasarlo en términos du esta parte entonces se transforma en 2u ¿verdad? entonces tendría que dx es 2u du eso es dx muy bien entonces ¿qué es dx? dx es 2u du por otro lado raíz de x es igual a quién? a u y esta parte de abajo me queda 1 más u cuadrado como aquí hay un u y aquí hay otro quedaría u cuadrado aquí hay un 2 aquí hay un 2 entonces me queda ese 4 otra vez el u cuadrado ¿dónde salió? el 1 más u cuadrado ok estamos bien en que la parte de arriba me quedó 4u cuadrado ajá porque tuve que multiplicar por 2 exactamente si porque esta parte no estaba en el denominador entonces la tengo que pasar al otro lado cambiarla en términos de u entonces solito de x queda 2u de u entonces me quedaría 2u de u solo el de x esta parte de arriba me queda 2u también entonces tendría 2u 2u sobre 1 más x pero vea que el x lo puedo despejar de aquí ¿ok? x lo despejo elevando ambos lados al cuadrado y me queda u cuadrado es igual a x entonces este x que está por acá es u cuadrado entonces me queda la integral y aquí de u 2 por 2 es 4 y 1 por u cuadrado es esto que está por acá no sé si está claro o no súper claro gracias profe buenísimo y la otra persona que me preguntó también que tenía duda en esa también le quedó claro nada más o sea no se podría hacer entonces sustitución de u es igual al ln vamos a ver ¿puedo borrar esta parte? ¿ya? suave ok por ahí viene el chat que dijeron que se puede explicar dirichlet sí con mucho gusto ahorita ahorita le entramos a eso ¿puedo borrar ahora sí? sí creí que no iba a volver a poder decir puedo borrar pero parece que sí ok usted me dijo tomar u igual a quién en esta integral ¿verdad? sí en esa ln de 1 más x digamos usted dice esa sustitución está como me extraña puede que sirva pero usted dice u igual logaritmo natural de 1 más x y pues de poder podríamos intentar la derivada entonces de u sería 1 entre x más 1 que definitivamente está aquí ¿verdad? esta parte el problema es como despejamos la parte de arriba ok entonces vea que aquí hay raíz de x entonces habría que quitar este logaritmo entonces quedaría e a la u es igual a 1 más x ok paso el 1 a restar me queda e a la u más 1 igual x y hay que sacar raíz o sea queda la raíz de e a la u más 1 o sea esta integral se transformaría en la raíz de e a la u más 1 que no veo que sea fácil de integrar no es una mala idea digamos o sea puede que funcionara tal vez en otra integral pero en esta se pone más bien más pesada la hijo cuña estamos de acuerdo si gracias ok con gusto profe dígame en esa misma ya después de ese paso digamos cuando dice como u a la 2 entre 1 más u a la 2 como esa parte no la entendí esta ajá esa parte ok técnicamente lo que está haciendo es una división de polinomios sin hacer la división o sea vea que la parte de arriba es casi igual a la de abajo lo único que le haría falta la parte de arriba es un más 1 entonces este es el truco que uno usaba en integrales de sumar 1 y restar 1 es como sumar 0 eso no lo hacía para las últimas integrales que veía en cálculo 1 ok entonces usted suma 1 y resta 1 ok es un buen truco y luego se para entonces quedaría 1 más u cuadrado dividido entre 1 más u cuadrado queda 1 ok menos 1 sobre 1 más u cuadrado que es esta parte que está por acá ok si es que no había visto lo de separar no lo había tomado en cuenta si a veces bueno creo podría sugerirle a Jennifer tal vez como que hiciera unos pasos más en algunas partes pero igual bueno si ustedes preguntan aquí con mucho gusto yo les ayudo ok es que a veces salta a algunas cosas y me cuesta llegarle como llegó hasta esa parte digamos ok no hay problema puede preguntar también en el foro puede agarrar digamos recortar esta parte y decirme el profe no sé qué pasó en este paso me puede explicar y ahí con mucho gusto yo lo hago solo que estoy respondiendo como tardísimo como entre 10 de la noche y 12 de la noche por cualquier cosa yo de fijo le respondo a esa hora pero pero sepan que es como a esa hora que respondo ¿está bien? muchas gracias bueno bueno con gusto también a esas horas por whatsapp me pueden preguntar y le respondo bastante rápido porque no tengo mucho de esa hora no tengo mucho que hacer nada más responderles las cosas en el foro ok muy bien vamos a ver algunas preguntas en el chat dice Daniel profe una duda una integral con que en uno de los extremos sea infinito siempre va a ser impropia correcto siempre va a ser impropia y si está bien definida es de primera especie si no está bien definida digamos si tiene alguna indefinición y alguna cintura entonces sería de tercera especie ok Li Jing me dice profe ¿podría explicar el criterio Dirichlet? por favor me cuesta entender ese criterio en las lecturas claro mucho gusto entonces si no hay alguna pregunta como por ahí que quieran hacer antes de Dirichlet podemos entrarle a ese criterio pero antes un toque en ese mismo documento que tiene abierto en el ejemplo que sigue vamos a ver voy a buscarlo ejemplo 2 bien digamos agarran u es igual a x por coseno de x menos seno de x ¿verdad? y luego ¿por qué por qué de u queda como tan complicado? ¿por qué de u queda así? ¿por qué no cancelan ese coseno de x menos coseno de x? sí, sí lo cancelan cuando lo escriben aquí ya lo cancelan pero ella lo escribe para que se note que se está haciendo una regla del producto o sea al final el de u sí lo cancela porque lo que pone aquí ya le quita vamos a ver ah no no lo cancela ¿por qué no lo cancela? sí, sí lo puede cancelar no sé por qué lo dejó vamos a ver si es un error la derivada de x 1 por coseno ¿está bien? no, sí está bien lo que yo creo que lo cancela un poquito más adelante ¿lo usa para algo? no simplemente lo cancela más adelante o para joder sí, sí aquí lo puede cancelar digamos no hay problema entonces el x se va con el x y le queda la integral de x que es esta que está por acá sí, sí ahí nada más lo puso porque sí no hay ningún problema con cancelar ese término ella luego lo cancele y lo pone aquí ya que cancela estos dos este x se va con este x negativo se va con el negativo y queda menos la integral de 0 a pi de seno de x es esta que está por acá ok, sí es que es un error ah, ok bueno, tranquila no hay ningún problema pudo haber cancelado desde hace bastante más preguntillas antes de entrarle a Irizlet que supongo que todos tienen dudas con eso me dice Saúl el profe hoy vamos a ver criterios de convergencia ¿verdad? no solo son preguntas lo que vamos a hacer son preguntas sobre criterio de convergencia a mi estimado CR7 al final siempre lo puse está bueno sí, vamos a ver preguntas sobre criterios de convergencia si tiene alguna o si quiere que explique algún criterio en particular entonces usted pone ahí en el chat o abre el micrófono y me dice profesor mira, necesito que me explique este criterio que me dé un ejemplo y yo con gusto hago el ejemplo como por ejemplo Lijín me preguntó que si podía hacer un ejemplo con el criterio de Irizlet para entenderlo entonces ya, ya, ya vamos a entrarle a eso pero estábamos viendo algunas dudas antes de ir directamente a ese criterio bien entonces si no hay otra duda por lo menos en este instante entonces paso a lo del criterio de Irizlet para explicarles con dos buenos ejemplos muy bien entonces vamos con el criterio de Irizlet vamos a hacer uso de esta que tenemos por acá y aparte el ejemplo que viene en las notas de Miguel hay dos ejemplos en una de las prácticas venían algunos ejercicios para utilizar el criterio de Irizlet me dice Daniel el profe podría hacer unos ejercicios de funciones exponenciales supongo que son integrales impropias que requieran funciones exponenciales pero bueno está bien podemos verlo ahorita Justin pregunta que si el quiz de mañana es sobre la semana uno recuerde que estamos en la semana dos Justin entonces va a entrar todo lo de la semana uno y todo lo de la semana dos entra hasta criterios de conveniencia ok está bien ahorita vemos eso Daniel vamos a ver entonces el de Irizlet ok muy bien aunque ustedes no lo crean el criterio de Irizlet no tiene ninguna 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 complicación lo único complicado en el criterio de Irizlet es determinar si hay que utilizar si hay que utilizar ese criterio o no ok entonces es muy sencillo solo hay que probar dos cosas ok usted se va a topar una integral impropia ok que va a tener dos funciones ok entonces si usted ve esta integral impropia que está por acá tiene dos funciones usted la puede ver de la siguiente manera esa es la integral de uno perdón de coseno de X entonces coseno de X por uno sobre raíz cúbica de X más 1 ok entonces en esa integral tengo dos funciones esta y esta que está aquí ok yo la separé de esta forma ¿por qué? porque noten lo siguiente dice que una de las funciones debe tender a cero cuando X tiende a infinito y ser monótona que claramente es esta esta debe ser G ok porque cuando X tiende a infinito uno entre esta cosa pues se va para cero ok y la otra dice que es una integral que pues técnicamente uno puede calcular y cuando usted hace el cálculo de esta cosa en valor absoluto uno debería encontrar un valor numérico que sea mayor que ese resultado ok muy bien entonces con eso claro ya vimos cuáles son mi función F y mi función G que yo elegí pues nada entonces solo deben cumplirse dos cosas esta condición y esta otra si esas dos condiciones se cumplen la integral es convergente este es un criterio solo para integrales de primera especie por favor una pregunta si podría repetir la segunda condición o sea que se refiere a la segunda condición para poder hacer el criterio la segunda condición es que el valor absoluto de la integral desde A hasta X ese X es técnicamente el que va a generar los problemas digamos ese es el que vamos a tener que acotar cuando evaluemos esta integral ok entonces esta integral que está aquí hay que calcularla y ver si es menor que un valor siempre ok ya vamos a hacer un ejemplo para que vean este que está aquí ok entonces son solo dos condiciones la primera condición de esta integral es que una de las funciones la que elegimos como G de X tienda a cero y sea decreciente o creciente en este caso bueno es evidente que el límite es cero y la función es decreciente porque la parte de abajo es creciente entonces uno entre eso es decreciente y si no pues uno aplica una derivada ve que la derivada es menor que cero y como la derivada es menor que cero la función es decreciente ok supongo que en esta parte no deben haber muchos problemas si no me dicen con gusto veo las dos ok ok Walker aquí hace la derivada ve que la derivada es menor que cero y todo el drama también es muy fácil o sea X más 1 es creciente raíz cúbica X más 1 es creciente para todo X mayor que cero prácticamente entonces ahí la cosa va bastante bien ok cuando ya uno determina esa parte se viene a la segunda condición ok esa es la mitad del trabajo la otra mitad es mi función F de X era coseno ¿verdad? entonces voy a calcular la integral de pi cuartos a X de F de U de U en valor absoluto ok eso es lo que dice el criterio primero ese límite que ya lo hicimos y lo segundo calcular esta integral y ver qué pasa y ver qué pasa con ella ok entonces se calcula esa integral esa integral es muy fácil de calcular la integral de coseno es seno la evaluamos desde X hasta pi cuartos entonces me queda seno de el valor absoluto de seno de X menos seno de pi cuartos ok ahora lo que uno debe preguntarse sí dígame ¿y por qué pi cuartos? o sea ¿cómo los cogió? está en la integral y si usted se fija en el criterio esta es la integral impropia que estamos analizando la integral va de A A más infinito y aquí iría de A a X entonces el A en este caso es pi cuartos ok sí no había visto gracias ok con gusto muy bien ¿estamos claros? ¿de verdad? ¿sí me entendió de dónde se ve pi cuartos? sí sí claro ok perfecto ¿profe? sí dígame entonces ahí cuando evalúa el valor bueno el de valor absoluto lo hace solo con la función que está en el numerador sí porque ojo hay que elegir una F de X y una G de X entonces mi G de X yo elegí uno entre raíz cúbica de X más uno mi F de X sería todo lo que sobra todo lo que sobra aquí es coseno no hay nada más ¿estamos de acuerdo? sí profe gracias ok una cosa estas estas F de X y G de X escogen en base al anterior ¿verdad? o sea una cumple una condición y por ejemplo la otra debe cumplir pues la otra exacto sí ahí no queda por ejemplo en esta otra integral impropia pasa algo parecido ok yo tengo una cosa por ejemplo tengo uno entre X uno entre X tiende a cero cuando X tiende a infinito entonces todo lo que sobra sería F de X que es esta parte que estoy haciendo por acá esa ahorita la vemos pero esa es la misma idea ¿cómo elegir F de X y cómo elegir G de X? bueno aquí más bien perdón esta era G de X ok en el criterio pero bueno ¿cómo elegirlas? bueno una tiende a cero es creciente o decreciente y la otra hay que calcular una integral y ver qué pasa puede que no funcione el criterio ¿verdad? pero de eso se trata muy bien ¿estamos claros entonces? esta parte fácil espero segunda parte pues más o menos fácil calcules la integral de lo que sobra el problema viene aquí después de que uno calcula la integral cuando usted calcula la integral ahora lo que tiene que hacer es aplicar una desigualdad conocida o hacer algo de tal forma que uno sepa que estas expresiones sean menores que un valor numérico ok vean que el X dice el teorema de Bichlet que X iría o sea X puede ser un valor entre 1 e infinito bueno entre A en este caso pi cuartos hasta más infinito puede ser cualquier valor entonces la pregunta es si yo puedo cotar estas funciones para todo X mayor que cero bueno mayor que pi cuartos en este caso ok en este caso particular la función seno es una de las funciones más fáciles de acotar que uno conoce ¿por qué? la resta en valor absoluto siempre es menor o igual que la suma de los valores absolutos eso se llama desigualdad triangular y viene en por ejemplo ustedes pueden buscar en semana 1 semana 2 ustedes se vienen a criterio de comparación directa y aquí vienen algunas desigualdades no viene la desigualdad triangular aunque podrían ponerla pero bueno la desigualdad triangular es nada más que esto que están aplicando aquí Miguel Walker que la resta de dos cosas en valor absoluto es menor o igual que la suma de los valores absolutos de esas dos cosas ok pues nada eso es parte de las desigualdades y lo segundo es preguntarnos lo siguiente esta función es acotada para todo x mayor que 1 mayor que pi cuartos perdón pues sí ¿por qué? porque el valor absoluto de seno de x es menor que 1 ok seno de pi cuartos es un número en valor absoluto me da 1 entre raíz de 2 entonces esta expresión de arriba es menor que este valor hasta pude usar otro valor por ejemplo yo digo bueno yo sé que seno es menor que 1 más seno de lo que sea también es menor que 1 ¿verdad? entonces menor que 1 1 más 1 2 entonces esta integral es más pequeñita que un número ¿cuál número? pues este o este también dependiendo del que haya elegido pero cualquiera de los dos sirve es un número en ese momento ya paro y el criterio me dice que la integral es convergente ¿por qué? porque ya demostré que entonces demostré dos cosas que había una de las partes que tendía a 0 y era monótona y la segunda parte es que la integral de lo que me sobra es acotada o sea es menor que un número ¿quién es m? el que yo haya encontrado por ejemplo puede haber puesto 2 o puede haber puesto 1 más 1 entre raíz de 2 hasta puede haber puesto 1 porque seno siempre es más pequeño que 1 en particular dígame y después esa primera parte en la que calcule límite después de haberlo sacado y visto que es menor que 0 o creciente cualquiera de los dos no me sirve de nada posteriormente o sea solo me sirve para ver si puedo usar Diriclet o no exacto solo para eso ok ok o sea el criterio de Diriclet solo tiene que aplicar dos cosas que parece que no o sea que parece como que no tienen relación una con la otra primero calculo un límite después calculo una integral y veo si la puedo hacer más chiquitita que alguien si logro hacer esas dos cosas converge eso es una pregunta este el 1 más 1 sobre raíz cuadrada de 2 ¿de dónde salió? perdón el 1 sobre raíz cúbica de x más 1 no no al final del ejemplo anterior que puso es 1 más 1 sobre raíz cuadrada de 2 ese 1 bueno ese dato de dónde salió perdón ah ok tome seno de pi cuartos y métalo en la calculadora ajá ¿cuánto le da? a ver sí le doy un toque bueno acá tengo en grados ok pi cuartos es 40 no importa raíz de 2 entre 2 creo sí sí eso me da a mí raíz de 2 es raíz de 2 entre 2 esta cosa si te racionaliza raíz de 2 entre 2 son exactamente el mismo algo ajá y el 1 seno de pi cuartos es exactamente esto y qué es lo que sabemos sobre la función seno esa función siempre es menor que quién en valor absoluto ah que 1 exactamente ahí está el detalle dijo Cantinflas está ahí por eso sale el menor porque esto es exactamente igual a 1 entre 3 de 2 pero el valor absoluto de seno de x es menor que 1 ¿estamos claros? sí ahora sí ok perfecto es que digamos el 1 sobre la secuela de 2 sí más o menos lo sabía pero el 1 yo me quedé pensando pero eso es una x como le digo aún más fácil o sea si usted quiere olvidarse de meter pi cuartos en la calculadora usted sabe que seno no importa qué haya dentro del seno siempre es menor que 1 ¿verdad? entonces usted puede decir que esto es menor que 1 más 1 y se acaban todos sus problemas esto es igual a 2 y ya ok entonces usa 2 en vez de esta cosa entonces el m aquí sería 2 en vez de este entonces el m no tiene que ser único puede ser alguno sí eso se me quedó claro es profe y profe el seno de x se transformó en un 1 entonces no lo transformé en un 1 estoy aplicando esta desigualdad que es que seno de x en valor absoluto es menor que 1 ok eso eso que está por ahí yo sé sí pero entonces ¿en qué caso se puede usar este criterio? porque no siempre vamos a tener una función que pueda ser acotada digamos exactamente pues se puede utilizar va a sonar feo pero cuando se puede utilizar ok cuando las condiciones se cumplan o sea por ejemplo usted dice bueno voy a intentar aplicar el criterio de bichlet encuentro una función decreciente que tiende a 0 sí buenísimo por ahí vamos bien calcule esta integral y digamos que sea que en vez de coseno digamos que sea la integral de 0 a x de no sé de x de t perdón de u de u digamos que había un x arriba entonces le quedó aquí un u en valor absoluto cuando usted integra le queda x ¿verdad? en valor absoluto ¿estamos de acuerdo? por ejemplo digamos que tuviera esta integral u sobre raíz de 1 más u cuadrado por decir una tontera pero en este caso sirve entonces no sé de 0 a más infinito es de primera especie y usted quiere aplicar el criterio es de pongámenlo aquí raíz pública entonces bueno aquí vamos a hablar ok pensemos en esta integral impropia digamos x raíz cúbica de 1 más x ok de x vamos de 0 a más infinito ok entonces por ejemplo si intento aplicar el criterio irisleta esta mi función g de x es 1 entre raíz cúbica de x o sea pasa exactamente esto que está aquí ok entonces hasta ahí va bien el criterio lo otro sería calcular la integral desde 0 hasta x de en este caso sería de x verdad voy a poner u porque vamos a cambiar las variables en valor absoluto ahora tengo que ver si esta función es acotada hasta ahí estamos bien porque hay que cambiar las variables vea que aquí la cambiamos en vez de poner f de x ponemos poseno de en vez de poner f de x ponemos f de u es que aquí arriba hay un x es para no confundirlas ok el único que hice fue como un cambio de nombre eso es todo en el intervalo de integración se usa el número que me dan y cuando voy a hacer sacar la integral para ver si puedo usar el criterio o sea para calcular el m pongo x arriba siempre exacto exacto ya ahí no sirve más infinito ok entonces calculo esto la integral de u es u cuadrado medios ¿verdad? evaluada en x me queda x al cuadrado medios menos 0 esto en valor absoluto entonces la pregunta es para todo x mayor que 0 yo puedo encontrar un valor numérico que sea más grande que esto siempre y usted puede hasta graficar la cosa hasta la gráfica y esa cosa es nunca va a ser acotada o sea nunca puedo encontrar un valor de m de tal forma que sea más grande que esto entonces no me sirve el criterio de esto entonces ¿cuándo utilizar el criterio de Richlet? bueno hay algunas cosas que le dicen a uno más o menos cuándo aplicarlo generalmente cosenos o senos y abajo hay una función que bueno hay una cosa ahí como que tiende a 0 por ejemplo vean esta esta no es evidente que es de Richlet pero cuando usted hace un cambio de variable le queda un coseno sobre 1 entre raíz de u 1 entre raíz de u tiende a 0 cuando x tiende a infinito bueno cuando u tiende a infinito perdón y lo demás es hacer un simple cálculo con la integral aquí hacen la integral integran aquí debería ser u y esta cosa siempre es menor que 2 ¿por qué? porque este es menor que 2 1 este es menor que 1 en particular la resta de fijo es menor que 2 ok o en esa ajá perdón vamos a ver si ¿cómo como hace uno como para saber que tal vez intentando cambiar ese x a la 2 pudo lo funcionar pues no lo sabe pero esta cosa esta cosa bien horrible que está aquí por ejemplo usted podría intentar aplicar o sea uno lo que empieza a hacer es aplicar criterio a criterio y darse cuenta que nada sirve por ejemplo ¿dónde está lo que hacemos de criterio? pues nada es de primera especie entonces usted dice bueno por definición esa integral no la puedo calcular ni loco no es ahí no integramos nada ¿verdad? luego una p integral tampoco es tiene un coseno de x a la 2 por comparación directa no hay nada que podamos usar ahí digamos coseno en valor absoluto es menor que 1 pero la integral de 1 hasta infinito de 1 es divergente ¿sabe por qué? dice usted hace el calculito de 1 más infinito de la integral de 1 la integral de 1 es x ¿verdad? x evaluado de 1 a infinito pues da infinito entonces no serviría el criterio de comparación directa para esta porque la que estoy haciendo por encima diverge ¿ok? bien entonces no me sirve comparación directa y ahí va 1 digamos ¿ok? lo bueno de ver estos ejemplos es que tampoco hay demasiadas cosas a las que uno les puede aplicar así y si aparece esto uno dice bueno mira yo había visto un ejemplo de una nota de Walker o algo por el estilo en donde se tenía que hacer algo ¿ok? por ejemplo en esta que tengo por aquí que esa es una del libro de Jorge Portronieri yo llegué a esta integral impropia ¿ok? después de hacer unos cambios ahí utilizando identidades trigonométricas que por cierto sugiere Portronieri en el libro es esta integral me doy cuenta que no es de tercera especie solo de primera especie tomo esto y hago este cambio ¿ok? ni siquiera precisaba hacer el cambio usted podía aplicar directo y disleta aquí y calcular esta integral pero para calcular esta integral usted tiene que aplicar esta identidad trigonométrica esas de las integrales de la vieja escuela ahí de cálculo 1 ¿ok? y luego de eso entonces ahora sí hay una función que tiende a cero y es decreciente perfecto primera parte es check y la segunda parte es tomar lo de arriba integrarlo en este caso yo lo integré de cero a u ¿ok? lo integro y veo si es acotado en particular si es acotado esto es menor que 1 y esto es menor que 1 tercio en particular es menor que 1 también 1 más 1 2 ok no sé si les queda claro la cosa ¿cuándo usarlo? generalmente cuando hay senos y cosenos arriba y abajo hay una cosa que tiende digamos con un x o x al cuadrado o raíz de algo ahí ¿está bien? ahí es a donde generalmente uno intenta aplicar ese criterio ¿ok? y que el coseno y el seno estén como muy bien portados o sea que no tengan cosas raras ahí adentro como x a la 3 o que no vengan al cuadrado cosas así generalmente ok eso es no sé si pero profe una pregunta si es necesario justificar que g de x es monótona correcto esa es la pregunta ok si si es lo que dice el criterio entonces para justificarlo usamos cualquiera de las formas que aparecen en las notas de Miguel exacto exactamente entonces solo hay dos condiciones recuerde dirige dos condiciones tiende a cero y es monótona sea creciente o sea decreciente usted lo demuestra con derivadas o directamente usted dice bueno la parte de abajo es creciente entonces uno entre eso tiene que ser decreciente y ya esos son como todos los trucos que usa Miguel Walker para demostrar que cosas son crecientes o decrecientes ya está ahorita me pongo a práctica ¿perdó? ahorita me pongo a practicar a ver si me salen más dudas está bien está bien no hay ningún problema y en la práctica no sé dónde está la práctica esta es la de cálculo integrales en esta creo que aquí hasta le indican que utilice el criterio de Dichlet o de Abel nada más que habría que irlo a buscar en esta por ejemplo bueno y vea que es el mismo rollo uno entre x a la a si a es mayor que cero entonces esta cosa bueno mayor que uno no sí mayor que cero perdón la función de arriba usted puede hacer la integral y acotarla súper fácil como lo exactamente igual que como lo hicimos en los dos ejemplos anteriores y uno entre x a la a tiende a cero y es decreciente entonces pum por el criterio de Dichlet técnicamente es convergente ¿ok? y en esta esta la hacen en 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 las soluciones de ejercicios esa está resuelta creo que está aquí y lo que utilizan es el criterio de comparación directa y otras cosas creo profe ese las respuestas de los problemas están en mediación sí claro usted se viene para acá o sea están no todos 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 los problemas pero sí el de bastantes usted se viene a la semana y en semana viene autoevaluación en autoevaluación ahí están las soluciones de varios ejercicios de la práctica ah ok con a veces vienen un poco escuetos o sea no tan 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 específicos pero por lo menos ahí vienen todas las ideas de lo que uno necesita para hacer los ejercicios aquí vienen todas las soluciones la idea de que el curso sea en línea también es que ustedes tengan muchos ejemplos bien resueltos de cada una de las cosas así que ahí vienen bastantes ejemplos en la parte de convergencia también hay varios entonces eso le ayuda a uno mucho para para ver cómo es el asunto también ustedes se fijan en en el foro pueden ir buscando y ahí yo pongo la solución de varios ejercicios a veces las hago completos a veces les pido a la gente que haga algunas cosas o les doy algunas sugerencias entonces por ejemplo la vez pasada yo les había prometido que les iba a subir el ejercicio 5 resuelto por aquí me lo había preguntado Lijin y yo se lo respondí aquí está ella hizo una parte ok ahí le hice unas correcciones pero bueno si pueden hagan eso digamos intentan un poco llegan hasta cierto punto dicen profesor este límite o esta parte no sé qué hacer y yo ahí los guío escribiéndoles ahí en lenguaje látice más o menos como pero el ejercicio 5 aquí viene resuelto a cabalidad y en mi opinión personal viene más bonito que lo que hace Moisés en las soluciones a veces los profesores le llegamos a la solución pero todos de forma diferente fijo a mí me gusta más mi forma de hacerlo pero bueno aquí viene de una forma un poco más directa entonces lo hace de una forma un poco más indirecta pero ahí está completo 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 ese ejercicio entonces mi idea es que aprovechemos mucho el foro y que ustedes también se vengan aquí a las discusiones de los compañeros digan bueno voy a ver qué pasó en el ejercicio 5 se meten y si tienen una duda de lo que yo hice o de lo que la compañera hizo pueden hacer la pregunta ahí la réplica ustedes solo se vienen acá le dan réplica ahí está la réplica responder o réplica y ahí escriben y yo la reviso todos los días o por lo menos casi todos los días lo que me alcancen de las 7 horas y media que tengo para consulta la reviso y le respondo y ahí vamos poco a poco muy bien alguien pregunta por chat me dice profe el criterio de Abel también entra no el de Abel no no va a entrar nunca ha estado por ahí lo que sí puede hacer es nada más aplicarlo ver cómo hicieron para aplicar en el único ejemplo que viene en la práctica pero el de Abel dudo que venga nunca ha venido desde que yo he dado mil dos pero hay mil dos hace mucho pero puede echarle números al de Abel o sea puede verlo es muy parecido está por aquí para integrales de primera especie también y no es muy difícil es casi 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 lo mismo que el otro simplemente dice bueno considera una función una otra vez tiene esta integral impropia que depende de dos funciones lo primero que hay que hacer es ver que el límite de g de x existe es finito y la función es monótona y lo otro es que la integral impropia de f de x converge entonces vean que es muy parecido al de Abel o sea uno tiene que verificar que hay dos condiciones por ejemplo en este la función de arriba es la que el límite converge y la función es creciente en este caso ahora hay que ver que la integral de 1 entre x a la 2 es convergente pero eso es una p integral con p igual a 2 como estas dos condiciones se cumplen entonces el criterio de Abel también se cumple entonces vean que no es muy complicado tampoco entender Diego me dice a que me refiero con que la función sea monótona una función es monótona si es creciente o si es decreciente monótona entonces uno lo verifica puede ser usando derivadas o otras cosas por ahí Miguel Walker en las notas dice como verificar algunas sugerencias de ver cuando una función es creciente o decreciente habría que buscarlo porque no me acuerdo exactamente en que página está pero ahí hay una nota en donde pone como ver si una función es creciente o decreciente la función seno no no es monótona es monótona en un intervalo nada más pero no es monótona porque se la pasa creciendo y decreciendo exactamente tiene que ser o totalmente creciente en el intervalo que indican o totalmente decreciente muy bien más preguntas no sé si quedó claro el teorema de Islet ajá dígame yo tengo una duda con la comparación directa en segunda especie entonces se puede ir a datos de Walker claro ya estoy aquí comparación directa aquí está de segunda especie es la 34 creo en el ejemplo 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 es 2.24 2.24 Sí, exactamente. ¿No hay ejemplo 2.24? Pero yo lo sé. ¿Pero es nota o ejemplo? Es ejemplo. Es que la nota que está arriba es la 2.33 y viene abajo el ejemplo 2.24. ¿Me dijo página 34? Sí. Esta es la página 34 y no tengo nada. No sé si será un documento diferente, pero a mí me sale Woke Lorena, apuntes por tema de los contenidos. 2014 PDF. Es el que está en versión virtual. 2014. Puede que sea una versión vieja de las notas de Woke. Es que es el que está en versión virtual. Voy a verlo, voy a buscarlo. ¿Dónde lo descargó usted, verdad? Está en el Dropbox de mediación virtual. ¿Aquí? Sí, ahí mismo. Sí, debe ser una versión vieja de las notas de Miguel. Que yo las descargué exactamente a punte, Miguel. ¿A dónde están? Estas. Ok, entonces. Ya, ya, ya. Dame un chancisito nada más para que caiga esta tarana. Allá abajo. Vamos a ver. Ok, parece que mi conexión no está muy bien por cualquier cosa. Página 34. Sí, es una versión un poco anterior. Sí. Ok. Es que a mí, el, ahora sí, en el ejemplo 2.24, yo no entiendo muy bien qué es lo que pasa con ese X más 4. No sé si entiendo por qué se elige el X menos 2, pero... Ok, ok. En este ejemplo, lo que están haciendo es aplicando comparación directa. Entonces, hay una cosa que uno sabe, vamos a hacer un rapidito. Uno sabe que, de X más 4, si X está entre 2 y 5, X más 4, indudablemente es mayor que 4, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Sí. Ok. Si le damos la vuelta, 1 sobre X más 4, de fijo es menor que 1 cuarto. Sí. Ok, entonces. Si usted tiene esta integral que está por acá, y aquí usted tiene 1 sobre raíz cúbica de X más 4, eso de fijo va a ser, si aplico raíz cúbica aquí, y raíz cúbica aquí, también sigue cumpliéndose la desigualdad, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sí. Aquí quedaría 1 entre raíz cúbica de X menos 2, eso no cambia, ahí está. Pero esta expresión es menor o igual que 1 entre raíz cúbica de 4. De ahí sale ese correo. Claro, claro. Ya, muchas gracias. Es lo que hace sacarlo de esta parte. Sí, ya. ¿Cómo te gusta? Gracias. Ahí me disculpa lo de las notas, es que yo tenía, digamos, yo las saco, Boker siempre sube nuevas versiones, entonces yo las busco en Apuntes Miguel y las descargué aquí, que es como la última versión que el tipo hizo, pero sí, nada más si me vuelven a preguntar de ahí, me indican que es en la versión que está en Drive. Muchas gracias. Ok. Más preguntas por ahí, estimada gente. Me alegra mucho que ustedes pregunten bastante, bastantes de ustedes preguntan, ¿no? En el otro grupo preguntan como 6, 7 personas y nadie más. Aquí todo el mundo pregunta, eso me alegra mucho. No sé si alguien más tiene dudas o de algún ejercicio que quieran ver por ahí. Pregunten bastante. Si no entienden nada en absoluto, porque puede ser, hasta sacan memes sobre ese tipo de cosas. Pregunten, pregunten aquí, la verdad es que no estoy entendiendo nada, no estoy entendiendo cómo aplicar, no estoy entendiendo cómo hacer para calcular una integral impropia, etc. Entonces pregunten, no tengo ningún problema, ¿sí? Sí, pero me puede explicar bien el de comparación al límite, por favor. ¿El de comparación al límite? Sí. Por favor. Ok, vamos a hacer, vamos a buscar ejemplos por acá en el foro, para que también los tenga por ahí. Aquí hay uno que preguntaba el compañero Gregory. y aplicamos comparación al límite varias veces. Este ejemplo que está en la lista de ejercicios, ¿ok? Por ahí ustedes lo pueden buscar en la lista de análisis de convergencia. es de tercera especie. ¿Por qué es de tercera especie? Bueno, porque tiene problemas en cero por el logaritmo, y aparte hay un infinito, entonces también es de primera especie, o sea, es de tercera especie. Hay que tomar esta integral y partirla en dos. Desde cero a uno, por ejemplo, más la integral desde uno hasta más infinito. ¿Ok? Esta sería I1, bueno, voy a ponerle I2 y esta I1. ¿Ok? I2 es de segunda especie, que es E a la menos X, logaritmo natural de X, de X, y aquí también. Entonces voy a analizar estas dos integrales. Voy a aplicar el criterio del límite. ¿Ok? Bien. Nada más tengan en mente que esta es I2 y esta es I1, por favor. ¿Está bien? Voy a borrarla por ahí. Muy bien. Entonces, generalmente, en el criterio de comparación al límite, uno necesita saber cuál integral es la que, o sea, uno necesita saber quién es la función g de X. Si usted se viene al resumen de los criterios, en el criterio de comparación al límite, uno debe tener una f de X. f de X, generalmente, es la integral, digamos, la función que está dentro de la integral impropia que uno está intentando averiguar si converge o diverge. ¿Ok? ¿Ok? g de X de la cual uno sepa completamente su comportamiento? ¿A qué me refiero? Esta integral impropia, la integral impropia de g de X, uno tiene que saber si es convergente o si es divergente. no puede nada más elegir un algarete. ¿Ok? Entonces, generalmente, la g de X va a ser una p integral. ¿Por qué una p integral? Porque las p integrales conocemos su convergencia completa. Sabemos que si p es mayor que uno converge, si p es menor que uno diverge en primera especie. Y la de segunda especie, la de segunda especie, más bien, si p es menor que uno converge, y si p es mayor que uno, diverge. ¿Ok? Esta cosa... Vamos a... Vamos a cerrar esto. Muy bien. Entonces, yo dije que en ese ejemplo que tenemos ahí, voy a usar el criterio de comparación al límite. Entonces, hay ciertas... ciertas funciones que uno siempre debe tener en cuenta. ¿Ok? Si es de segunda especie de la integral, yo les recomiendo que a veces vale la pena usar esta que está por acá. ¿Por qué? Porque de esta yo sé cuál es el comportamiento. Esta, usted hace la integral impropia de 1 entre x a la 1 medio de 0 a cualquier valor. Esta integral es convergente. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo que para usar el criterio del límite pueda usar esta o a veces o a veces 1 entre x. Ahora, ¿por qué esta o esta? Bueno, una es convergente y otra es divergente. Entonces, si calculo el límite, abajo del criterio del límite con 1 entre x y no es concluyente, o sea, no se cumple ninguna de las hipótesis que hay en el criterio, entonces, me vengo con esta otra a ver si con esta sí se cumple. Porque 1 de 2 o la integral es convergente o es divergente, o sea, o el gallo o el gallina. Entonces, debería tener una divergente y una convergente para comparar. En este caso particular, entonces, para la I2, que era la integral de 0 a 1, de esto que está aquí, aplico el teorema del límite con 1 entre x a la 1 medio. Entonces, hago el límite que sería f de x sobre g de x. Hago todo el rollo ahí, digamos, medios por medios, extremos por extremos. En este caso, separé las cosas. Este límite me da 1. El límite de esto me queda 0 por infinito. Paso esto a dividir. Entonces, me queda la forma 0 sobre 0 y aplico el hópital. Aplicando el hópital me queda esto. Hago una simplificación usando leyes de potencias y me da 0 el límite. Ahora, vamos a ver qué pasa. Si el límite me da 0, ¿qué dice el criterio? Si el límite es 0, ¿ok? Si la integral de g de x converge, entonces la integral de f de x converge. Y yo escogí exactamente 1 entre x a la 1 medio que es convergente. Entonces, como g de x converge, no le queda de otra a esta integral de 0 a 1 ser convergente. No sé si hasta ahí le queda por lo menos claro cómo apliqué el criterio de comparación al límite para esta integral. La que va de 0 a 1, ¿verdad? Que es la de segunda especie. Sí, sí. Todo claro. Ok. Entonces, vamos a aplicarla para la siguiente que es de primera especie porque cambian un poco. Ok. Ahora, por ahí están las de segunda especie. Y aquí él da una sugerencia que no le sirvió, por cierto. Por ahí lo indico en el foro. Y después yo le di una sugerencia. Ok. En este caso, yo elegí g de x como x por e a la menos x. Ese está como un poco más al lado del pelo porque yo digo, bueno, ¿cómo sé que esta cosa converge? Bueno, es porque ya había hecho un cálculo yo de algunas integrales impropias y yo sé que esta cosa es más o menos convergente. Aparte, ¿por qué escogí esta? Escogí esta en particular para que este e a la x se eliminara. Ok. A veces uno escoge viendo qué es lo que tenía uno en la función original. Por ejemplo, en esta. Ahora estamos con la de primera especie. Iría de 1 más infinito. Entonces, si yo hago el criterio de límite, a veces uno quisiera como eliminar funciones. Entonces, yo elegí en particular esta cosa. Comprobé que esto fuera convergente haciendo el cálculo directo. A esto no le apliqué ningún criterio de convergencia. Hice el cálculo directo. Ok. No doy cuenta que es convergente. Agarro esto, hago la división del límite y cancelo. Entonces me queda un límite bastante bonito de calcular al que le puedo aplicar el hospital. Me da 0. Como esta integral es convergente, entonces, y el límite de 0, a la otra integral no le queda de otra que ser convergente. ¿Por qué? Porque eso dice el criterio del límite. Ok. Pero, el compañero Gregory hizo algo también bastante astuto. Dijo, bueno, yo no me voy a complicar sacándome de la manga esa integral tan rara. Ok. Yo voy a usar una P integral. Ok. Pero entonces, para las integrales de primera especie, lo mejor es pues casarse técnicamente con dos funciones de X. Primero una que sea divergente. Entonces, uno entre X. Esa sirve para primera y segunda especie. Si el límite me da diferente de 0, entonces tienen el mismo comportamiento y como esta es divergente, la otra sería divergente. Eso sí, dependiendo cuánto delimito. Y la otra que es convergente para primera especie es uno entre X cuadrado. También uno entre X a la 3, etc. Pero esta es como la más chiquitilla que hay, digamos. Entonces, yo lo hice con esta que está aquí. Esa fue la sugerencia que dio Gregory. Yo lo revisé para ver que le hubiera dado un valor correcto. Esto es mucho más fácil, ¿verdad? En cambio, esta que yo puse aquí me la saqué de la manga. Pero esta también me la saqué de la manga, pero es como la forma más evidente de batear. Aparte, es convergente. Hago el límite. Ahí aplico el hospital varias veces. Me doy cuenta que da 0 y como el criterio de convergencia dice que si da 0 y esta es convergente, la otra es convergente, entonces me doy cuenta que la integral de primera especie que iba de 1 a infinito de esto es convergente. Como las dos integrales, tanto la de segunda especie como la de primera especie, son convergentes, esta integral converge. Si alguna de ellas diverge, toda diverge. ¿Profe? Sí. Entonces, para GDX yo puedo escoger cualquier integral que se me ocurra. Sí, puedo escoger cualquier función que se le ocurra, pero esa función usted tiene que saber cuál es el comportamiento de la integral y la propia de esa función. Si usted no lo conoce ni lo haga, porque no va a tener ningún sentido, el límite le va a dar un valor y usted no va a saber cómo concluir cosas. ¿Por qué? Entonces, entonces siempre puedo escoger tanto 1 sobre X a la 2 como 1 sobre X a la media. Ok, dependiendo si es de primera especie o de segunda especie, ¿verdad? Ah, sí, correcto. Sí, o 1 entre X. O sea, siempre puedes escogerlas y siempre puedes intentar el límite otra vez. ¿A dónde radica el problema? En calcular el límite. A veces el límite... En que vaya a ser complicado de... ¿Cómo? En que vaya a ser complicado de calcular o no. Exactamente, y sí, a veces es muy jodido. Entonces uno prefiere utilizar otro... otro... ¿Cómo se llama? Otro criterio. Por ejemplo, por aquí había otra pregunta que hacía una compañera de... ¿Dónde estaba? Creo que es... Creo que es esta. No, no era esa. Había una... ¿Era Erika o Eugenia? Una de esas dos... No sé si es esta pregunta. Sí, es en esta pregunta. Que ella me preguntaba qué hacer en esta integral. En esta integral había un error. Aquí era de 0 a pi cuartos. Era solo una integral imprópria. Entonces, en este caso yo sé el criterio de comparación al límite con 1 entre x. Entonces quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la 4 entre esto que está aquí. Y uno, para llegarle a ese límite tiene que derivar como 4 veces. Y la derivada del denominador queda gigante. O sea, el ejercicio no es difícil pero es largo y tedioso. Aquí está la cuarta derivada solo para que la vean. La cuarta derivada es gigante. Pero uno se da cuenta fácilmente que da 0 porque si evalúo aquí en 0 todo este término es 0. Si evalúo en 0 todo este término es 0. Si evalúo en 0 esta parte tangente 0 entonces todo este producto es 0. Tangente 0 da 0. Tangente 0 da 0. Entonces el denominador da 0 y arriba me queda una constante. me quedaba constante entre infinito quedaba 0 entonces ya podía concluir algo por ahí. Algo así era. Por ahí lo pueden leer como para ver otro ejemplo. Entonces, ¿qué es lo difícil a veces? Pues calcular el límite. Eso se las trae. Me pregunta Lillín no sé si le quedó claro no sé quién era creo que era Daniel. Sí, claro, profesor. Ok. Yo tengo una dudita. Dígame. En esta misma comparación al límite entonces lo que hay que hacer es coger la integral que me dan y colocarlo como la función f de x y darse la g de x. Y ese límite nos tiene que dar 0. Si nos da 0 entonces sabemos que es convergente. Ok, no. Ese límite nos puede dar un montón de cosas. Ok. Nos puede dar diferente de 0 nos puede dar igual a 0 o igual a infinito. Entonces. Ah, ok. Si es diferente de 0 van a tener el mismo comportamiento. O sea, si g era convergente f es convergente. Si g es divergente f es divergente. Este sería como el caso ideal. Ok. Ok, ok. Si le da 0 y usted tenía que esta g de x era divergente entonces el criterio no le dice absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por ejemplo, vea, en lo que en la semana 2 cuando Jennifer hace ¿Dónde está el criterio de límite? Cuando dice el criterio de límite creo que ella por ahí dice en algunas notas si usted lo lee por ahí cuando no se cumplen algunas cosas o cuando sí. También ella da sugerencias de cómo elegir las funciones para comparar con el límite. Ok. Eso es muy importante. Por ejemplo, por ejemplo, cuando es una función exponencial ¿Ok? Uno puede elegir la función pues dependiendo de las cosas que Jennifer dice aquí. Les recomiendo que le dan esas sugerencias que están ahí. Por ejemplo, vamos a ver si tengo uno creo que eran las notas de Miguel. Comparación al límite. ¿Dónde estás? Comparación al límite. Aquí está. Permítame ver si alguno ahí vacilón. Ok. Aquí hay uno. Ah, bueno. Jennifer lo hace todavía más bonito. Espérate porque ya me acordé. Ya lo hace súper bonito. es más arriba. Ya me dijo. Aquí está. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo este tipo de integral que es polinomio sobre polinomio es bastante fácil cuando es de primera especie escoger una función para hacer el criterio de comparación al límite. Usted técnicamente tiene que ver el grado mayor perdón de la función que tiene arriba digamos del polinomio la función racional que hay arriba y el grado mayor de la función racional o el polinomio que tiene abajo. En este caso hay un x a la 3 abajo entonces tome 1 entre x 3 haga el límite y se da cuenta que le da igual a 1 que es diferente de 0. ¿Qué quería decir eso? Que las dos tienen el mismo comportamiento y como 1 entre x a la 3 la integral de primera especie es convergente entonces a esta otra no le queda de otra que ser convergente. Ese es un caso un poco sin gracia. El que sigue es más interesante que es este que está por acá. ¿Ok? Fijan que esa es una cosa como bastante grande tiene un montón de términos. Entonces ¿Puedo hacer una elección sabia o sensata de cómo elegir el g de x para la comparación al límite? Tome los grados tome los polinomios o las x que tengan grado mayor en este caso de x a la 2 en este caso de x a la 3 y como está multiplicando también debo tomar este que está aquí adentro con la raíz entonces vea que ella toma todos esos términos. Hace las simplificaciones del caso y le queda 1 entre x 2 entonces ese es el candidato para g de x. Estos son las de primera especie. Usted hace el teorema del límite y lo otro que tiene que hacer es sacar al factor como un forzado o todo lo que queda o como son tienen el mismo grado arriba y abajo solo sobrevienen los coeficientes principales que en este caso es 3 y 1. el límite le da 3 que es diferente de 0 entonces tienen el mismo comportamiento. Eso para las de primera especie. A veces como en el ejemplo que teníamos por acá no sé qué se me hizo en el de Gregory o sea eso es cuando uno tiene polinomios y funciones racionales en este caso no teníamos ni polinomios ni funciones racionales ahí es cuando yo les sugiero que utilicen ya sea 1 entre x al lado 1 medio o 1 entre x o 1 entre x cuadrado dependiendo si es de primera o de segunda especie. Pero si son funciones racionales es mucho más sencillo sacar quién es el candidato. Por otro lado si son de segunda especie la cosa cambia un poco. ¿A qué me refiero con cambia? Por ejemplo esta que está por acá esta es de segunda especie. Quiero usar comparación al límite y son puros polinomios o funciones racionales entonces voy a elegir la parte donde tenga problemas en este caso x menos 1 al cuadrado en 1 es donde se hace 0 entonces este es el factor que por así decirlo me está molestando. Tomo esa como eje de x y hago el límite le debería dar un número y como da un número tienen el mismo comportamiento. Esta es una p serie perdón p serie p integral por lo tanto creo que estoy diciendo series y son integrales me disculpo es que estoy trabajando una cosa con series y se me cruzan las tablas. Entonces esta es una p integral de segunda especie con p mayor que 1 por lo tanto es divergente como el límite es mayor que 0 o diferente de 0 pero entonces tienen el mismo comportamiento a esta cosa no le queda de otra que ser divergente. en este otro caso vea que esta esta es muy parecida a la que me preguntaba el compañero ahora o la compañera ahora al puro principio vea que tiene x a la 4 menos 1 y raíz quinta entonces lo que hace Jennifer primero es toma el denominador y lo factoriza es de es de segunda especie porque en uno se indefine y uno está en medio de estos dos ok entonces primero lo factoriza luego la separa ok esta integral debería ir de 0 a 1 y de 1 a 4 porque son dos integrales impropias de segunda especie muy bien entonces factorizó esta parte vea que el problema está en raíz quinta de x menos 1 todo lo demás no está haciendo ninguna indefinición el problema es este x menos 1 ¿cuál es la candidata entonces? 1 sobre raíz quinta de x menos 1 ¿qué es lo que va a pasar cuando hago el criterio de límite? hago la orejita y queda una de esas arriba y otra abajo este límite así como está 0 sobre 0 pero cuando cancelo esto y esto simple y sencillamente digamos si cancelo esto y esto arriba queda 1 abajo queda esta expresión cuando x tiende a 1 esto me da 2 esto me da 2 también 2 por 2 es 4 está dentro de la raíz quinta y me queda este valor arriba me queda 1 allá solo nos quedaría evaluar uno hace esto técnicamente para que en el límite se cancelen las cosas que me dan problemas ¿ok? como es diferente de 0 tienen el mismo comportamiento y el comportamiento de este es súper fácil porque es una p integral con p igual a un quinto que es menor que 1 de segunda especie entonces es convergente no sé si eso le ayuda o le queda un poco más claro el criterio de comparación directa a mi estimada no me acuerdo quién era yo sí, gracias solo tengo una duda digamos en el ejercicio que hizo para explicar la otra en Big hay que hubo como un cambio que pasó como de 1 sobre x al 2 a x al 2 arriba este a ver un poquito más abajo vamos a ver sí, aquí en el límite aquí ajá aquí está la 2 ajá acuérdense que f de x es toda esta expresión y g de x es 1 entre x cuadrado ajá entonces se hace una orejita digamos sería esto y entre 1 entre x cuadrado ok, listo, listo entonces el x cuadrado queda aquí arriba sí gracias con mucho gusto ¿alguna otra pregunta? mi estimado público profe, tengo una duda con las exponenciales de los análisis de convergencia ok, vamos a ver esta está por acá aquí hay una ¿cuál es la pregunta? es semana 1 también creo que están eh no, es está en semana 2 sí perfecto aquí o al puro principio esa misma al puro principio sí, perdón al principio está esta ok, en los ejercicios un poco más abajo en estos están por acá aquí hay un error este 2 a la 3 está arriba solo por el caso 2 a la menos 3 ahí va para arriba ok digamos que en eso es cuando uno lo resuelve por ejemplo en la ADA que es lo que hace que es lo que hace uno es que no sé por qué no encuentro una forma de resolverlo para que me quede la solución en este caso lo único que uno hace es jugar con las leyes de potencias ya que esta expresión es lo mismo que digamos que es 2 a la x menos 3 esto es lo mismo que 2 a la x por 2 a la menos 3 ¿verdad? entonces la parte de arriba es 2 a la x por 2 a la menos 3 la parte de abajo que es 5 x menos x más 1 aquí quedaría 5x por 5 ok el 2 a la menos 3 y el 5 los puedo sacar hacer un error aquí queda 2 a la menos 3 luego dentro del integral queda un 2 a la x sobre 5 a la x ¿verdad? por leyes de potencias uno sabe que a entre b a la x es lo mismo que a la x entre b a la x ¿verdad? pues nada entonces esta cosa que está aquí es exactamente esta ok si simplemente es jugar con la ley de potencias igual que la segunda entonces si en la segunda vea que más bien voy a ¿puedo borrar esto? sí está bien ok en la segunda vea que tengo un 3 a la 2 a la x entonces eso es 3 a la 2 todo elevado a la x sobre 5 a la x por 5 a la menos 1 5 a la menos 1 pasa a ser 5 y lo puedo sacar 3 a la 2 es 9 queda 9 a la x y un 5 a la x entonces me quedan 9 quintos sobre la x ok 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 si simplemente jugar con eso con la ley de potencias es que no le lograba llegar de una forma de resolverla como integral ok no no es puros puros juegos con ley de potencias entonces por ejemplo vamos a ver el otro ejemplo que estaba por acá era en comparación al límite a ver donde están creo que alguien que hizo otra pregunta por ahí me dicen que si puedo hacer el ejemplo 1.1 de ahí si claro ya casi nada más déjenme irme para acá para que al compañero ya le quede bien claro era esta de acá esta pasa algo parecido ok nada más que aquí lo que hacen es escoger quienes son mayores por ejemplo 3 a la x es mayor que 2 a la x uno elige el que sea más grande en todo el numerador aquí elige el que sea más grande en todo el denominador que sería aquí tenemos 2 a la 2 sería 4 a la x pero es más grande 5 a la x ok entonces arriba elige 3 a la x abajo 5 a la x por leyes de potencias todo queda elevado a la x y luego calcule el límite para el límite sería esto dividido entre esto pero entonces saque aquí a factor común forzado 3 a la x saque aquí a factor común forzado 5 a la x entonces por ejemplo cuando saca aquí le quedaría 2 por ejemplo cuando saca el 3 a la x a factor común esta expresión le queda 5 por 2 sobre 3 toda la x y este límite cuando x tiende a infinito se va para 0 porque la parte de adentro es 0 perdón es menor que 1 entonces le van a ir muchas cosas para 0 profe nada más profe ahí uno uno va sacando como los números como para intentar cancelarlos exacto esa es la idea ok ok profe yo tengo una pregunta uno intenta elegir una buena por ejemplo una buena g de x para que cuando uno haga el límite se cancelen y me queda un número esa es la idea es que la profe dejó como unos videos de ejercicios también en el ejercicio del criterio de comparación directa yo tengo una pregunta ¿quién es? perdón Sharon si si quiere nada más dame un momento para responder a la pregunta que me pusieron en el chat de resolver esta integral y ya pasamos a la pregunta que tiene usted bien gracias ok pues vamos a hacer esta o si quiere también puede mandarla al foro me dice profe por favor haga el ejemplo 1 de esta parte yo se la mando yo se la hago por ahí pero voy a hacerla súper rápido no es muy complicado esto usted la puede separar queda la integral de 5 aquí puede separar esto esto sobre esto quedaría 3 x sobre 7 a la x más 8 por 1 entre 7 a la x ok entonces esto es 5 veces 3 sobre 7 toda la x más 8 por 1 sobre 7 toda la x de 0 más infinito y ahí puede separar las dos integrales este es menor que 1 este es menor que 1 entonces ambas convergen no sé si eso responde a la pregunta más o menos o sea puede hacer la definición explícita el límite de toda esa cosa y ve cuánto le da aquí esta sería la integral de 0 más infinito entonces tendría que escribir el límite de x cuando tiene infinito de la integral y hace todo el cálculo no sé si eso le ayuda bastante me dice bien que sí si quiere que la haga con lujo de detalles ponga entonces en el foro ahí nada más ponga por suerte por favor ayúdenme con el ejercicio 1.1 si usted puede hacer lo que pueda lo sube yo también se lo puedo revisar y si no yo se lo escribo por ahí ahora sí Sharon explícame estos ejercicios la idea es calcularlos o como solo evaluar con los criterios ¿cuáles ejercicios? perdón estos sí no estos como de las potencias y eso estos ajá la idea es que perdón o sea como que hay que resolver ver la integral y calcularlas o es solo usar criterios y decir si es si es convergente o divergente dependiendo por cierto la persona que me preguntó por este ejemplo 1.1 es decir 1.1 y Jennifer pone las soluciones de los ejemplos ahí de los ejercicios vean que quizá eso es lo que yo estaba haciendo entonces depende a veces hay que calcularlo o a veces hay que utilizar el criterio por ejemplo Sharon si me dicen calcule la integral pues la calculo si me dicen utilice alguno de los criterios entonces uso ese criterio voto eso depende de lo que me pidan en el ejercicio profe es que mi pregunta era esta la bueno la profe dejó como unos videos y me puede mostrar para ver o si quieres le digo el ejercicio bueno no sé si si ¿cuál es el ejercicio? es que el ejercicio digamos es la integral de 1 a más infinito del logaritmo de x sobre x a la 2 más x entonces ahí la que ellos toman digamos para comparar es raíz de x sobre x a la 2 más x ¿de dónde sacan esa raíz de x? o sea ¿de qué criterio la toman? ajá y se lo sacan de la manga ahí se lo sacan de la manga porque de hecho toma raíz de x sobre x a la 2 más x y después se elimina la x porque digamos en el video dicen como que es positiva entonces se elimina sí sí eso está a la hecha eso es como que ahí lo toman todo lo que pudo ¿verdad? ok sí pero vamos a ver estoy pensando a ver si si tal vez con otra si es que raíz de x y la cosa es divergente supongo no converge raíz de x porque al final digamos como eliminan la x solo queda raíz de x sobre x a la 2 entonces hacen como sacan como un forzado bueno hacen como el criterio de límite como 1 entre x a la 3 al medio ajá sí 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 es una cosa bien jalada de pelo ok y digamos si no se usara ese raíz de x ¿qué otro se puede usar? que sea más seguro habría que empezar a escribir el límite ese y empezar como a batear un poco ahí por ejemplo dado que ellos lo batean así uno podría poner como por ejemplo uno entre x a la 3 medios y utilizar el criterio de límite con esa en uno entre x a la 3 medios a ver qué pasa ok gracias pero dc está como a la 2 del pelo si esa raíz de x no sé a dónde si no yo tampoco gracias por ejemplo el logaritmo natural de x no es menor que raíz de x que yo sepa está un poco raro seguro que era solo logaritmo natural de x así sin nada más sí el logaritmo natural de x sobre x a la 2 más x y esa está a la illa del pelo sí podría buscar como si la ponen en el foro puedo pensar ahora en la noche en alguna otra forma de hacerla está bien voy a subirla está bien muy bien Lijin no sé si respondía a todas sus preguntas usted me ha preguntado varias cosas y creo que las he ido respondiendo poco a poco dice profe cuál es la diferencia del criterio del límite y el de comparación directa o sea para cuándo es mejor aplicar cuál de los dos en mi opinión personal yo casi siempre aplico el de comparación al límite para mí es un poco más fácil hacer límites que comparar directamente pero depende es que a veces es muy evidente por ejemplo si hay un seno de x y abajo un x cuadrado yo intento aplicar de una vez comparación directa si es de primera especie pero todo depende un poco Lijin no sé si he respondido a sus preguntas mi estimada sí perfecto ok me dice Edwin profe y si fuera raíz versus raíz de x quién es mayor no le entiendo si quiere abre el micrófono y me explica Edwin puede abrir el micrófono y explicarme porque no lo entendí muy bien lo de raíz de x y raíz de x si fuera logaritmo natural de raíz versus raíz de x quién es mayor sí eso sí se puede sí por ejemplo es que uno sabe que el logaritmo natural de x siempre es menor que x entonces en particular si aquí hay una raíz de x aquí también todo sirve digamos esta desigualdad es cierta eso sí sirve pero lo que me dijo la compañera era solo logaritmo de x no con raíz bueno eso no entendí se responde a su pregunta don Edwin ok con gusto bueno no sé si hay alguna otra pregunta o estamos ya listos para cerrar la clase les doy un momento para que mediten pregunte bastante por el foro y yo les pregunto dígame Daniel tenía una duda rápida nada más es que cuando uno analiza si converge o diverge y en el caso de tener que partirla si uno analiza una y se da cuenta que esa diverge entonces no hace falta calcular la otra no 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 hace falta ya con eso es más que suficiente y si la que uno resuelve converge entonces de fijo si hay que altura la otra sí porque puede que diverja o puede que converja o sea por ejemplo había una por acá ya cerré la pantalla pero vamos a compartir por ejemplo había unos compañeros que preguntaron por si había una que hice por ahí en el foro que la tuve que partir en un montón de integrales y elegí una que si fuera divergente de todas esas había una que era divergente lo que no me acuerdo es cuál era el ejercicio para buscar convergencia a ver yo le había preguntado a este muchacho esta manera un poco vamos a ver si la encuentro permítame nada más un momento para buscar era una con coseno no me acuerdo dónde estaba vamos a ver esta que está aquí ya la encontramos esta integral va de menos infinito a más infinito y tiene problemas en cero también entonces la parto vea que cada integral solo debe tener un problema entonces debo partir de menos uno a uno y de uno a cero porque en cero tiene problemas luego de cero a uno para que solo tenga problemas en cero y de uno a más infinito tengo cuatro integrales impropias entonces empiezo con esta por ejemplo esta puedo meterle valor absoluto y decir que es menor que uno entre x cuadrado entonces esta es convergente por comparación directa luego para esta esta es de segunda especie entonces habría que ver qué puedo hacer en este caso utilice el criterio del límite con uno entre x cuadrado yo sé que uno entre x cuadrado es divergente si hago el criterio del límite sería dividir esta parte cancelo los x cuadrados y el límite cuando x tiende a cero de esto me da coseno de uno que es diferente de cero quiere decir que tienen el mismo comportamiento y como uno entre x cuadrado de menos uno a cero es divergente esta es divergente y todas divergen ya estas no las analizo dígame ok no si quedó claro muchas gracias buenísimo gracias vamos a ver alguien preguntar algo por el chat dice don ryan ah bueno perdón hay alguien antes dice ciany profe puede explicar un poco el criterio de divergencia del criterio de convergencia absoluta no sé si da tiempo o mejor lo pongo en el foro si le ponen el foro mucho mejor pero si puedo explicar un poco rápido algo sobre esos criterios y dice ryan en el grupo anterior expliqué también sobre esos criterios por ahí está el video en youtube por cualquier cosa también por cualquier cosa perdón profe por ejemplo en el ejemplo de Edving logaritmo natural de raíz de x y raíz de x para saber cuál es mayor simplemente calculo valores de las funciones no 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 hay que hacerlo bien hay una desigualdad que uno debe saber que es como le digo logaritmo natural de x siempre es menor que x ok eso es cierto siempre una desigualdad que usted puede ver creo vamos a ver si está aquí 1 a 2 comparación directa no lo pone ahí Jenny pero es una lástima pero bueno esta siempre es cierta si usted cambia x por otra cosa no sé por raíz de x entonces aquí también raíz de x aquí sirve por ejemplo o si fuera x cuadrado aquí tengo x cuadrado aquí también sirve x cuadrado ¿está bien? ¿qué más? lo de criterios de divergencia con gusto Ryan criterio de divergencia está por acá vamos a dejar esto ok criterio de divergencia es bastante sencillo ¿en qué sentido? vuelvo a ver mi integral impropia si la parte de adentro el criterio de divergencia es solo para integrales de primera especie ¿ok? si el límite de la parte de adentro no da cero la integral es divergente eso es todo lo que dice ese criterio por ejemplo esta parte de aquí adentro el límite da 3 medios polinomio sobre polinomio sobrevive en los coeficientes principales entonces el límite de esto que está aquí adentro cuando x tiende a infinito no da cero eso significa que esa integral es divergente ¿ok? si el límite da cero no dice nada en absoluto podría ser divergente o convergente ¿ok? pero si el límite no es cero de fijo divergen y esta otra da e a la menos 3 creo eso es como un límite clasicón de cálculo 1 ¿sí? y eso es todo como e a la menos 3 es diferente de cero entonces tígale ¿ok? ¿cómo sabe uno cuándo aplicarlo? bueno y si usted ve reconoce que esta cosa no va para cero pues lo aplica y listo prácticamente eso es y sobre convergencia absoluta en realidad no hay mucho que decir el criterio de convergencia absoluta es técnicamente un derivado de el criterio de comparación directa ¿por qué? uno sabe que la función f de x siempre es menor o igual que el valor absoluto de f de x y si usted recuerda el criterio de comparación directa ¿qué decía? si yo tengo esta desigualdad y la integral de la función de arriba el valor absoluto de f es convergente entonces esta es convergente exacto entonces eso es lo que dice este teorema convergencia absoluta si la del valor absoluto converge esta converge ¿ok? eso es todo entonces a veces vale la pena por ejemplo en este caso estudiar la que tiene valor absoluto y aplicar comparación directa y ver que esta en valor absoluto es convergente pero como en valor absoluto es convergente entonces esta también es convergente y eso se llama convergencia absoluta ¿ok? ¿cómo está cuando sirve más la comparación directa o la comparación absoluta? pues uno no lo sabe la aplica y ya ok por ejemplo cuando hay senos y cosenos a uno le encanta porque uno sabe acotar fácilmente ¿ok? y ojo o sea la integral que queda aquí también hay que analizar la verdad que es 1 sobre raíz de x a la 3 más 1 que podría utilizar el criterio de límite común entre raíz de x a la 3 para hacer el cálculo digamos y ver que esta es convergente en convergencia absoluta técnicamente es como un combinado de todos los criterios o sea aquí estoy aplicando convergencia absoluta pero para ver que esta es convergente estoy aplicando por ejemplo comparación directa o comparación al límite entonces como esta es convergente entonces esta es convergente entonces esta es convergente ¿ok? es como una concatenación de criterios ok muchas gracias bueno con gusto ok y ahora sí ya los voy dejando no sé si hay alguna pregunta como rápida por ahí ya estamos listos ok entonces vamos a despedirnos bien bueno ha sido un placer esta clase estar con ustedes ahí la gente de la mañana hizo varias preguntas también si quieren ver el video está por ahí ya hay bastantes preguntas en el foro entonces ahí voy a estarlas contestando en el transcurso de la noche del día de hoy y tal vez mañana me meto un poquillo ahí a ver algunas que hayan que hayan puesto hoy eso sí para no contestar algo que sea el quiz está bien pero bueno espero que la hayan pasado bonito les vaya muy bien gracias profe dice que si el video de Jennifer no lo puede pasar y el video de Jennifer no lo puede pasar por favor no sé cuál es el video de Jennifer pero bueno ahí nos vemos compañeros pura vida gracias profe chao